Actividades de tiempo libre en inglés y pasatiempos. Free time activities and hobbies. This is part one. Empecemos con la parte uno. Number one. Have a barbecue party. Tener una fiesta de barbacoa. Una parrillada. Have a barbecue party. Have a barbecue party. Did you invite our new neighbors to the barbecue party? ¿Invitaste a nuestros nuevos vecinos a la parrillada? Did you invite our new neighbors to the barbecue party? Have a barbecue party. Tener una fiesta de barbacoa. Una parrillada. Have a barbecue party. Number two. Paint on an easel. Pintar en un caballete. Paint on an easel. Paint on an easel. She finds it very relaxing to paint on her easel. A ella le resulta muy relajante pintar en su caballete. She finds it very relaxing to paint on her easel. Paint on an 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 easel. Number three. Start a vegetable garden. Empezar un jardín de vegetales. Start a vegetable garden. Start a vegetable garden. She feeds her family of her vegetable garden. Ella alimenta a su familia con su jardín de vegetales. She feeds her family of her vegetable garden. Start a vegetable garden. Empezar con un jardín de vegetales. Start a vegetable garden. Number four. Put together a puzzle. Armar un rompecabezas. Put together a puzzle. Put together a puzzle. They spent two weeks putting together the puzzle. Ellos pasaron dos semanas armando el rompecabezas. They spent two weeks putting together the puzzle. Put together a puzzle. Armar un rompecabezas. Put together a puzzle. Number five. Play darts. Jugar dardos. Play darts. Play darts. We play darts every other week. Jugamos dardos cada dos semanas. We play darts every other week. La expresión every other week significa cada dos semanas. We play darts every other week. Play darts. Jugar dardos. Play darts. Number six. Go shopping. Ir de compras. Go shopping. She got into a lot of debt because she goes shopping every week. Ella se endeudó mucho porque va de compras todas las semanas. She got into a lot of debt because she goes shopping every week. Go shopping. Ir de compras. Go shopping. Number seven. Have a paintball battle. Tener una batalla de bolas de pintura. Have a paintball battle. Have a paintball battle. He gets very competitive when he has a paintball battle. Él se pone muy competitivo cuando tiene una batalla de bolas de pintura. He gets very competitive when he has a paintball battle. Have a paintball battle. Tener una batalla de bolas de pintura. Have a paintball battle. I love to spend time with my family when we go camping. Me encanta pasar tiempo con mi familia cuando vamos de campamento. I love to spend time with my family when we go camping. Go camping. Ir de campamento. Go camping. Ver películas o series de televisión en exceso. Sin parar. Binge watch. Binge watch. I didn't do anything this weekend. Because I binge watched my favorite movies. No hice nada este fin de semana porque miré en exceso mis películas favoritas. I didn't do anything this weekend because I binge watched my favorite movies. Binge watch. Ver en exceso películas o series de televisión. Binge watch. Number 10. Join a book club. Unirse a un club de lectura. Join a book club. Join a book club. I just joined a science fiction book club. Me acabo de unir a un club de lectura de ciencia ficción. I just joined a science fiction book club. Join a book club. Unirse a un club de lectura. Join a book club. And now we are ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Are you ready? ¿Ya estás listo? Here we go. Aquí vamos. Tener una parrillada. Una fiesta de barbacoa. ¿Cómo dices eso en inglés? Ready? Let's check. Revisemos. Have a barbecue party. Have a barbecue party. Pintar en un caballete. Paint on an easel. Paint on an easel. Number three. Empezar un jardín de vegetales. Start a vegetable garden. Start a vegetable garden. Armar un rompecabezas. Put together a puzzle. Put together a puzzle. Jugar dardos. Play dardos. Play dardos. Ir de compras. Go shopping. Go shopping. Tener una batalla de bolas de pintura. Have a paintball battle. Have a paintball battle. Ir de campamento. Go camping. Go camping. Ver películas o series de televisión en exceso, sin parar. Binge watch. Binge watch. Unirse a un club de lectura. Join a book club. Join a book club. Again. Una vez más. Yo te digo las palabras en inglés y tú las dices en español. Tener una fiesta de barbacoa. Tener una parrillada. Have a barbecue party. Pintar en un caballete. Paint on an easel. Empezar un jardín de vegetales. Start a vegetable garden. Armar un rompecabezas. Put together a puzzle. Jugar dardos. Play darts. Ir de compras. Go shopping. Tener una batalla de bolas de pintura. Have a paintball battle. Ir de campamento. Go camping. Ver películas o series de televisión en exceso. Binge watch. Binge watch. Unirse a un club de lectura. Join a book club. Now we are going to practice your pronunciation. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repeat after me. Repite después de mí. Eso sí, lo tienes que hacer en voz alta. ¿Sí? Ok, here we go. Did you invite? Our new neighbors. To the barbecue party. Barbecue. To the barbecue party. Number two. She finds it. Very relaxing. To paint. On her easel. Number three. She feeds her family. Of her vegetable garden. Vegetable. 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 Vegetable garden. Number four. They spent two weeks putting together the puzzle. Number five. We play darts every other week. Number six. She got into a lot of debt. Debt. A lot of debt. Because she goes. Shopping every week. Number seven. He gets very competitive. 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 When he has a paintball battle. Paintball battle. Number eight. I love to spend time with my family when we go camping. Number nine. I didn't do anything this weekend. Because I binge watched my favorite movies. And number ten. I just joined. A science fiction book club. Sigue practicando con este otro video. Y cuéntame, ¿cuál de estas actividades es tu favorita? Escríbelo en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.